Bueno, buen día a todos. Voy a tratar de hacerles unos videos tutoriales sencillos para que puedan utilizar las herramientas de Google para poder dar clases virtuales en este tiempo que estamos atravesando. Primero, entrando a mi cuenta de Google, tengo el Gmail abierto, pero acá tengo aplicaciones de Google y puedo elegir contactos. Una de las preguntas o de las inquietudes que me dicen que se tiene es cómo generar o cómo crear un grupo. En realidad, Google lo que hace es etiquetar a las personas para que pertenezcan a un grupo. Entonces, dentro de contactos, por si no vieron lo que hice, fui acá a aplicaciones de Google y entré a contactos. Acá tengo la opción crear etiqueta. Vamos a poner que quiero formar un grupo, maestría, familia y pareja. Ahí creé mi etiqueta. En este momento, en esta etiqueta no hay contactos. Entonces, para agregar contactos, yo si el contacto lo tengo dentro ya de mi lista de contactos, voy a buscar, ahí tengo una cuenta mía, de Yahoo. Entro a ese contacto, me aparece sin etiqueta, despliego más acciones dentro de contacto, y acá le digo que ese contacto pertenezca a esta etiqueta. Cierro. Y automáticamente, fíjense en cómo, dentro de maestría de familia y pareja, me aparece un 1, ahí. Y si entro, aparece este alumno, o esta persona, o este mail, adentro de esta etiqueta. En caso de que mi contacto es nuevo y no lo tengo dentro de mi lista de contactos, entonces lo que hago es crear contacto. Crear un contacto. Vamos, como nombre, alumno nuevo, correo, vamos a colocar informática, otro mail que manejo, arroba.deva, guardar. y nuevamente, me aparece sin etiqueta, esto se edita solo, o sea, cuando creo un nuevo contacto, me aparece sola esta ventana. Voy a más acciones, maestría, vamos a ir a la red. Fíjense cómo se actualizó acá, el número de contactos que tengo en esta maestría. O en esta etiqueta, perdón. Ahora, si yo quiero mandarles un mail a estas personas, o sea, en vez de mandar uno por uno, mandó a la maestría FIP. Entonces voy a mi Gmail, redactar, y acá, en para, a quién va dirigido, coloco maestría FIP. Y automáticamente acá se cargan los mails individuales de cada una de las personas que pertenecen a esa etiqueta. Bienvenidos. Y acá le redacto lo que quiero. Fíjense que automáticamente me llega, porque la cuenta informática la recibo desde mi cuenta personal. Otra de las dudas que me piden que aclare es cómo hago para compartir un documento de Word, un documento de texto. Entonces, Google tiene la herramienta Google Docs, donde acá puedo crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, pero supónganse que quiero crear un documento de texto. No sé, elijo, puedo elegir una plantilla o elegir uno en blanco. Acá obviamente puedo pegar, copiar y pegar algún texto que ya tenga guardado en mi computadora, o puedo escribir algo nuevo. y acá en compartir le puedo decir acá me dice a quién le quiero compartir, le voy a compartir a maestría FIP. Bueno, en realidad acá me está pidiendo primero que coloque un nombre antes de compartir. Sí, documento 1. lo guardo y ahora sí, lo voy a compartir con maestría. Fíjense que automáticamente acá me aparece y me dice que tiene dos contactos y le doy enviar. En este cuadro acá tengo dos opciones. Enviar una invitación en este si yo hago clic acá las personas tienen acceso a editar ese documento a escribir sobre él pero tienen una limitación que si la persona el destinatario no tiene una cuenta de Gmail no lo va a poder no va a poder acceder. En cambio si yo le envío el enlace no importa qué correo tenga el destinatario el alumno lo va a poder abrir igual. No lo puede editar pero sí lo puede ver. Entonces me conviene elegir este. Así no obligo a los alumnos a que crean a que tengan que crear una cuenta de Gmail. Enviar y si voy a mi Gmail como recibidos fíjense cómo bueno ahora en algún momento me va a aparecer me va a aparecer el otro mail todavía no llegó pero en algún momento me va a aparecer el documento que acabo de compartir. Y la otra la tercer duda que se plantea es cómo utilizo Drive. Bueno Drive es como si tuviésemos un disco rígido en nuestra cuenta de Gmail en la nube. Entonces para entrar a Drive abro una nueva pestaña siempre con la cuenta de Gmail abierta ¿no? O de Google en realidad es la cuenta de Google no la de Gmail. Abro Drive y acá tengo varias opciones. Si yo el documento ya lo tengo subido a mi Drive entonces simplemente lo que hago vamos a poner que tengo este video le hago clic con el botón derecho compartir y acá en compartir le coloco el nombre de de la maestría o el nombre de la etiqueta ahí lo tengo y luego le digo enviar. En caso acá lo mismo que hice con Google Docs envío el enlace en caso de que el documento lo tenga en mi computadora primero lo tengo que subir a Drive y para subir a Drive voy a nuevo siempre dentro de la ventana de Drive nuevo subir archivo y acá busco el archivo a ver vamos a descargas voy a subir este documento espero que suba y una vez que subió lo busco clic derecho compartir y lo comparto con el nombre de la etiqueta de esta manera me garantizo de que todos los alumnos reciban el material que estoy subiendo bueno espero que aclare haya aclarado algunas dudas que me haya explicado bien y cualquier duda me pueden escribir a informática arroba deba punto o hasta luego